Música Bien yo creo que ya está rositán El huevo con flor de Y sote Ya van a empezar a servir Los primeros Plato Música 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 Malo, malo Malo, pero papá Pega Música 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 Se ve como que fuera con mozate Música 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 ¡Motate! 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 Y tú vas... ¡Por el padre! ¡Moleta, viejo! ¿A dónde van a comer? ¿Van a ir a la mesa ya o así van a comer en la mano? ¡Aquí en la mano! ¡No se vio en la mesa ni Emilia! ¿Ni Emilia aquí va a comer en la... ¡Aquí en la mesa! ¡En la mano va a comer! Están los... Los platos ya... Servidos de... Huevo con flor de isote... Y acompañado de un terrencito de cuajada... Y frijolitos ancochados... Ya no hay más... Ya está para todos ahí... Para su mamá... Y sobró todavía... Ahí abajo... ¿Cómo puedo agarrar el mío? ¡Vaya Dani! ¡Vaya Dani! Tapar ahí... Los frijoles taparlos... Entonces Ariel... Tú ya no los bajamos... Y eso... Ponle el tenedor a... A tu mamita... Ariel... Ponle un tenedor... ¿Un tenedor? Sí... Le tenemos... Yo le soy petro por si queden... ¿Y la sillita tuya que le hiciste? ¿No trajiste las sillas para acá? No... No le escuché... Aquí el trozo... No... Pero es que eso le cae... ¿El de mi mamita dónde está? Ah... Aquí está también... Con tenedor de Emilia o a pura mano... Ah... ¿Cómo caiga? No... Pura mano... Me gusta... Yo no me gusta nada... Si no quiere usar tenedor... Solo que hacía... Pura mano... Puro salvadoreño... Cien por ciento guanaco... Guanacito... Ahí está la abuela Emilia... Ya ha empezado a disfrutar ya... No lloré cada quien entonces... Por su comida... Gracias ya... Gracias señor... Digan... Y ya estuvo... Ya gracias por la cena... Te lo han dado... Tres por favor... Que voy de... Un... 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 Va a andar ya con su flor de isote... Con huevo... Vaya rebequita... Aquí voy a cortar chile... Chile... Chilpepe... Para que comamos... No ande no lo estamos... Tiene chile sin pepe... Y... Y a donde hallaron... Ande no lo voy a ir a la escuela... No... 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 No quiere comida... No quiere comida... Siéntese pues... Se va a caer... Se va a caer hija... Ahí... Quedate... En la silla... ¿Sientes bien? Ya tenés los chiles chilpepe... Ahi... Bueno... No estás escogiendo... Los chiles chilpepe... Ande no... Si te caes... No vayas a llorar... Chiles chilpepe... Mira... Vos llevas dos... Ahi... Vean... Hoy no vamos a usar la mesa... Hoy así en la mano... Estilo salvadoreño... Que va a estar comiendo... Estilo soldado combatiente... En la mano... Rápido para... Si... Cree que no se cae... Aquí va el tiempo... Estar preparado... Ok... Se hizo... Está picando... Ah... Vale... ¿Como? 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 Aquí tengo... Rebequita... No va a comer usted... Flor disote con huevo... Si... Va a comer la niña... No me da hambre... Ah... No anda tanta hambre... Ah... Está tirando besitos... Rebequita... Ja ja... Y dándole... Manita arriba... Ja ja... Manita arriba a los suscriptores... Va Rebequita... Así ve... Y tirando besitos la niña... Ja ja ja... Ahí está ve... Está con los deditos arriba... Dije Rebequita... Que le den like... Dije Rebequita... El video... Ja ja... Como que... Es motante... El diente va... Marielos... Aquí está en la silla... Dale una... Dale una... Bien... Ya estamos en familia... Ya mirando como... Están disfrutando de... Esa deliciosa... Una... Flor de isote... Flor de isote... Hoy nos fuimos a la mesa... Sino que aquí... Así sentadito... En la mano... Como están... Está rico... Está bien rico... Está buena... Esta es la flor de isote... Es buena... Es que... Yo no estoy acostumbrada... Yo los tenedores no me gustan... Yo a puro dedo... Si... Rosita le gusta comer a puro dedo... Bien... Mejor... Hasta cuando va al pollo... Le gusta así a puro dedo... Porque... Chupa bien los huesitos... Chupa bien los huesos... Vaya Rebequita... Coma la niña... Para que esté bien gordita... Vaya... Si no... Así de gordito... Como Anderson... Con... Quintena... 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 Va... Pues... Si no come... No va... Ah... Pues... No va... Queda bien... Bueno... Y estas flores de isote... No es todo el tiempo... Es temporada... Si... Es que... Como los... 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 Si... A 3 dólares... Cada uno... ¿Como cajó estas? Esas... Me las dieron más baratas... Como a... A 2... Y a 1.50... Me las dieron un poquito... Más baratas... Es que... Como cogeran piñicas... Para Jonathan... Cabal... Como cuando sacamos piñicas... Sacamos matate... Oye... Son... Como va a ver... Los... 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 Pero... Todavía no han salido... Pero ya... Ya van a salir... Esos... Esos... Vamos a grabar eso... Me preguntaba a mi... Biomari... Me preguntaba... La hermana Biomari... Me preguntaba... Por eso... Por los... Choretes... Churlas... Churlas... Como lo que les dicen otros... Más... Más... Vamos a ir allá... Al monte... A buscar... Y hacer... Son buenos... Y... Le salieron... Le salieron... Le salieron... No son amargos... No... 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 ¿Qué quieren mamá? Si antes se puede... Y Rosita se lo sacó... Porque en algunos amargan... Sí... No... Pero... Yo tenía miedo... A mi mamá... Entonces... Vamos a salir... Yo creo que eso... Ya como en septiembre... Que salen... Emilia... ¿En qué fecha saldrán? Cuando cumplís año... Vos... Cuando cumplís año... El 1 de septiembre... El 1 de septiembre... No... El 2 de septiembre... El 2 de septiembre... Si te llegas a ver... Pero en el invierno... Es que salen... Ya cuando está... La... La... El invierno... Salen todos... Salen todos... Allá pues... No se sabe mamá... Pues los que traen de hormigos... ¿Cómo es que abunde a ellos? Ahí pues los que traen paros de mango... Rápido la tarea... Rápido... ¿Qué es que se haría? ¿Las nabandres? Ah... Pues sí... Entonces vamos a decirle a Vitello... Que vamos un día a buscar... Vea... De eso... Para... Para... Para hacer este... Bien... No hay... No hay... Pero vamos a esperar... Ya... Ya luego... Vaya a vender tamales allá... En el otro... En el otro pueblo... Vaya a vender tamales a otro pueblo... Porque aquí ya no queremos tamales... Vaya aquí va... Lléveselo para de él... Vaya aquí va... Los tamales... Mmm... Venga los tamales... Venga tamales... ¿Vaya a comer los tamales? ¿Vaya a comer los tamales? Uy... Acuérdate... Viene acuérdate... Viene acuérdate... Rosita va a sacar más... Jeje... Ya está picada... Es que siento... Como que fuera un gotate... Están buenos... Su mamá no queda más tortilla... A ver cómo se da el sabor... Ya lo quiero... ¿No quiere más tortillas? Ya vamos a hacer un poquito de café también, Rosita Papi, la flor nacional La flor nacional de El Salvador La flor de izote La flor de mozote, como decían aquellos hipotes en las noticias Que les preguntaron Esos muchachos de como de noveno grado, les preguntaron ¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? Yo creo que es la flor de mozote La flor de mozote Me preguntaron por varios, vamos, que no daban bien las respuestas Y como de noveno grado de octavo Sí, y así les daba risa escuchar eso En las noticias salió Bien, así es de que Ya la familia ha disfrutado de Esa deliciosa flor de Izote Con huevo Vamos a Ahí está el mío, Rosita Sí, voy a comer yo ahorita también Pero antes de eso vamos a despedirnos familia Vamos No, más despuesito Vamos a despedirnos y ahí agradeciéndole siempre A nuestros lindos suscriptores Que ellos siempre nos acompañan en todos nuestros viajes En todas las recetas que Rosita prepara Les agradecemos mucho ahí por el apoyo que siempre nos están dando ahí mirando nuestros videos Les agradecemos ahí a los que les hacen la invitación también a los demás que vean los comerciales Así es de que muchas gracias por ese apoyo que nos están dando Y vamos a despedirnos en esta hora levantando la manita Hasta luego Gracias por apoyarnos Comiendo chile silpepe Y será Hasta la próxima Que el Señor les bendiga Amén Amén Dios Rebequita